En ese sentido, conversamos con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Abdala, ¿qué tal? Buen día, Luis Gazulla lo saluda. Abdala. Buen día, Luis. Un gusto, un placer estar en el aire contigo, a través de estar en el aire contigo con los argentinos. Bueno, Abdala, se está en estos momentos definiendo el tratamiento de la ley ómnibus en las comisiones. Entonces, en la Cámara de Diputados hay algunos que son optimistas, diputados de la Libertad de Avanza y también de Juntos por el Cambio, que dicen que el número lo va a tener mi ley. ¿Y en el Senado qué va a pasar? Bueno, en realidad en el Senado estamos esperando con mucha ansiedad que es lo que sucede en diputados. Como quien dice, ya la ley va a venir masticada desde la Cámara de Diputados y tendremos que reforzar, digamos, con los demás senadores la resolución de la Cámara Baja. Obviamente que también nosotros somos optimistas, estamos dialogando y tratando de persuadir a un arco importante, plural, de distintas fracciones de la democracia argentina que se compone el Senado. Tenemos que recordar que en el Senado se componen tres senadores por provincia, en donde muchos de ellos, directa o indirectamente, dependen de los gobernadores. Así que nosotros estamos realmente esperanzados que una vez que sea elevada al Senado, nosotros también podamos de alguna manera convalidar esta ley, que, a decir verdad, es algo que se prometió en campaña y que entendemos nosotros, los hombres y de la fuerza de libertad avanza, que es muy necesaria para poner a la Argentina de pie, regulando el Estado, generando las condiciones básicas para que los argentinos podamos salir de esta decadencia en la cual estamos inmiscuidos. Hay que pensar seriamente, Luis, que tenemos que generar un panorama de expectativa a través de una legislación que les permite a los argentinos organizarse, trabajar, poder salir realmente adelante en base del mérito y del esfuerzo. Senador Abdala, ¿ustedes tienen un plazo establecido? ¿Tienen en claro cuándo llegará la ley al Senado de la Nación? ¿O cuándo terminará siendo aprobada, si es que eso termina ocurriendo? La verdad es que no tenemos plazo, nosotros estamos, como desde los primeros días de enero, trabajando, hemos trabajado en otros temas, como la cuestión de las dobles imposiciones, las comisiones, como el tema de bolita única, creo que esto es algo que hace mucho, que no se veía en nuestro querido país, en donde el Senado el año pasado llevó adelante solamente tres sesiones, nosotros ya en enero hemos llevado adelante varias reuniones de comisiones y seguramente, como te decía, plazo no tenemos, pero apenas llegue no tengo ninguna duda que nos abocaremos a tratar esta ley que consideramos, nosotros la llamamos base para la transformación de la Argentina, así que estamos convencidos que eso va a ser inmediatamente llegue, vamos a empezar a trabajar en las comisiones correspondientes. Abdala, ¿tuvo conversaciones o dialogó con los senadores de La Rioja, provincia en la que su gobernador insiste en la creación de una cuasimoneda? Bueno, sí, hablé con algunos de ellos, no con todos, en realidad una definición característica que se me dio es que, bueno, los gobernadores son animalitos de gastar, entonces, bueno, obviamente la mejor idea y la más rápida que le sale es generar recursos que obviamente en este caso están pensando en una cuasimoneda, una situación que ya vivimos en la Argentina, que por cierto, como economista, como contador, no la comparto, pero que entiendo que el gobernador de La Rioja apela a esa medida como una medida rápida para cubrir, digamos, el problema interno que tiene, y que a decir verdad, bueno, las fuerzas policiales han sido muy duros, muy críticos con él, pero me parece que no es la mejor salida para, obviamente, que es una medida que espero que sea solamente por la inmediatez y que no perdonen el tiempo, ¿no? En otro orden de cosas, el sindicalista Daer dijo que la CGT es algo así como garante de la Argentina. ¿Usted qué opina al respecto? Tengo el mayor respeto por el tema de las organizaciones de los trabajadores, pero creo que en este caso le están pifiando y feo. Nosotros asumimos que a los 17 días ya nos habían hecho un paro, cuando en realidad al presidente que no fue, Alberto Fernández, no le hicieron un paro nunca en cuatro años. Además, bueno... ¿Lo calificó Alberto Fernández el presidente que no fue? La verdad que tuvo una presidencia muy tibia, en donde realmente fue... personalmente lo criticé toda la campaña y sigo pensando que no condujo, que no tuvo un plan. Él mismo muchas veces dijo que no tuvo un plan. Sin embargo, Javier Milei entró y en poco tiempo ya presentó más de mil temas. Entre el DNU y la ley base hay más de mil temas para desarrollar, para analizar, para debatir y por qué no consensuar entre los argentinos para poner a la Argentina de pie, que es lo que realmente hemos ganado. ¿Pudo hablar con la vicepresidenta Victoria Villarroel después del pequeño escándalo peteco-carabajal? ¿Y qué opina al respecto de lo que ocurrió en Córdoba, en el festival de Jesús María? Mira, Victoria es una mujer muy firme, muy valiente, muy humana. Ella ha minimizado esos hechos y, por sobre todas las cosas, ella es vicepresidenta de todos los argentinos. O sea, ella va siempre a ser una mujer ubicada y creo que quien tiene que pedir, a mi modo de ver las disculpas correspondientes, en este caso, y con todo respeto lo digo, es el artista, ¿no? Porque a mi entender, más allá de una nota que he leído y he escuchado, donde justifican, digamos, las palabras emitidas, me parece que fueron, indudablemente, con un sesgo político. Le hago la última. Hoy se conocieron los detalles de lo que necesita una familia tipo para no caer por debajo de la línea de la pobreza, casi son 500.000 pesos. El salario mínimo, mientras que la canasta básica es de 500.000 pesos, ronda los 156.000 pesos en la Argentina. ¿Cómo hace la gente para llegar a fin de mes? Lo escuché, tengo la misma información. Indudablemente, lo que estamos viviendo hoy en Argentina es el producto del fracaso de las distintas políticas económicas del populismo. No, y a decir la verdad, se alcanzaron a hablar de la justicia social, de los derechos individuales, y lo único que han hecho es empobrecernos. Por eso te decías, el presidente que nos fue, el presidente que nos aisló del mundo, que nos dejan una jubilación de 100, 150 dólares, en un salario básico, casi en los mismos niveles. Indudablemente, lo que esta gente no entendía es que las cosas en el mundo valen lo que valen, Luis, y vos no podés pretender imponerle el precio a las cosas. Es decir, en un mundo globalizado, en un mundo en donde es necesario interactuar, donde hoy tenemos un ministro y el canciller que va a hablar en Davos, mejor dicho, hoy viajó, va a hablar el día miércoles. Creo y lo entiendo que hay que ser muy consciente de que Argentina tiene que generar este sinceramiento de los precios, que obviamente no va a ser rápido, porque esto lleva todo un proceso, y obviamente que hay que trabajar para recuperar el valor del ingreso de los argentinos. Que esto solamente se recupera pensando en que hace muchos años atrás, con el poder del trabajo, del esfuerzo, de la inteligencia, y con la cantidad de recursos que tenemos en la Argentina. Argentina fue uno de los primeros países del mundo. Y es lo que nosotros humildemente creemos y entendemos que es el camino. Abdala, le agradezco mucho la conversación. Un abrazo, Luis. Bueno, por cierto, un abrazo a todos los argentinos que nos estuvieran escuchando. Era Bartolomé Abdala, el presidente previsional del Senado de la Nación. El presidente previsional del Senado de la Nación.